Todas las noches caigo en el mismo ritual Sufrido un sombre, siempre que no estás acá Tengo un bajón que no me deja ni pensar Háblame de algo, aquí vemos la ciudad La vida que llevamos no es nada normal Somos ajenos en la alta sensación Nos conformimos con un poco la verdad Somos el volumen que ya no te aguanto más Estoy tan loco, estoy tan loco Y poco a poco caemos un montón